qué ha pasado no yo no veo nada no me han dicho nada que lo ha agarrado entonces yo digo que es una amiga que andan buscando porque yo veo que él mira el hijo del doctor mira lo que pasó de una me lo agarraron entonces porque si yo tuviera dinero y yo estuviera preso y yo lo que quiero que esto no se quede impune porque yo acá para la capital me voy en desea mejor porque mi hijo me dolió mire me dieron uno que me lo dejaron casi muerto que fue el hijo de los mire le cantaron cinco años le cantan cinco años y suelto y entonces sí 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 para que no tenía que soltarlo descargarlo y no y no dije cinco años están todos los en este cuerpo y yo quiero que se haga justicia con ese papá que me mató mi hijo yo no lo puedo firmar y que fue que le dio la pistola mátalo y yo que quiero que eso se haga justicia y yo lo que quiero que esto no se quede impune como el muestre que se quedó impune ni me llaman yo quiero que haga justicia que esto no se quede impune porque no no me diga porque me han corrido me han corrido de bastante chiquito para poder para no poder lo agarrar ellos no lo han agarrado porque no han querido porque fue cuatro gente que mató que fue a mí a mi hijo y a dos y a ese otro inocente y a la mamá de ese otro que son inocentes fue inocente que mató porque porque no se enfrentó frente cara a cara le tiró de lado y yo lo que quiero que busquen el vídeo que no pongan que no pongan cosas que ellos quieren poner porque ya como mi hijo está muerto quieren poner lo que yo quiera como se llamaba su hijo yo no está martín es siriaco y mi hijo no era delincuente mi hijo que le gustaba beber como joven así porque todos los jóvenes le gustan andar y beber y eso no es de ningún delito de que él me mate mi hijo así por así y la que estaba con él que estaba hablando con él una una que tenía estaba hablando con él y incluso que esa dijo no te apuro te voy a dar con demás que duele me le dijo a mi hijo porque no yo no lo oí fue mi hijo que entró a la casa y dijo oye que ella me va a dar con demás me duele que será que yo quiero que busquen para que declares cómo fue que mató a mi hijo porque porque mi hijo no es de nada dijo lo que le gustaba beber y andar con mujeres o no es delito esa buena rata porque fue una rata que mató de infeliz esta es una rata y yo quisiera mira yo estoy aquí en el canal para que venga y me asesine a mí también porque fue una madre que yo maté a sufrir y trabajé con mis hijos para que esa buena rata que es una rata nato mi hijo bueno el nombre suyo es este siriaco estrella y estoy aquí para que venga y me asesine también para que siga matando porque si no es que no lo han agarrado porque no no lo han querido agarrar él no lo han querido porque es una rata entonces es un dios que no lo ha podido agarrar es muy chiquito como las hormigas porque si fuera como las hormigas ya ya hay que dejarlo porque ni tan chiquito es ese delincuente esa rata este ah